¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, os traigo como me habíais dicho, la nueva actualización de Crash of Cards Creo que es una pequeña actualización, no esperéis, coche oculto nuevo, o no lo sé Vamos a verlo ahora mismo, así que, bueno, os voy comentando, va a ser un vídeo seguramente muy cortito Al meterme después de actualizar el juego, lo primero que me dice, que antes de empezar Que ponga cuando nací, bueno, yo voy a poner cuando nací, que fue en noviembre de 1995 Y le doy a continuar, bueno, como veis ahí a la derecha aparecía información sobre el nuevo juego Es el nuevo juego que estoy subiendo al canal chicos, de Notdobler, se llama The After Os invito, os dejaré por aquí el enlace para que veáis los vídeos que yo estoy subiendo al canal Que me habéis dicho chicos, que me habéis dejado en los comentarios, es que hay un nuevo coche Que hace referencia al nuevo juego, y es este coche superviviente Que no lo tengo, me gustaría, me gustaría tenerlo la verdad Lo que pasa es que si abro una máquina, ¿creéis que me saldrá? Vamos a abrirla, vamos a ver si nos toca chicos, creo que te salen los que todavía no tienes O no tienes, o no tienes, maximizados quizás Como mando una pintura, al menos me dan, ah, sale el barco Bueno, vamos a abrir otra, que solo me faltaba el barco de la fortuna Porque lo dimos para fusionar, me falta el nuevo coche, raro Me dan otra pintura, perfecto, al menos me están dando pinturas al gastarme las gemas Y en esta máquina me tiene que salir Bueno, no me voy a gastar más gemas chicos, ahora después si queréis Nos adherimos unas cuantas de máquinas Vamos a ver por aquí, hay algo nuevo Pues no tiene mucha pinta la verdad A ver, a ver, a ver Nada, una pequeña actualización para avisarte de su nuevo juego Con el de un nuevo coche, que no está nada mal Y ya si queréis, vamos a abrir máquinas con el poco dinero que tengo A ver si tuviéramos suerte, nos saldría Uff, ya pensaba que me salía la primera y todo eh chicos Vale, buscamos una rara A ver si tenemos la suficiente suerte De que nos sale ese nuevo coche y poder jugar con él Chicos, ya sabéis que yo no tengo dinero infinito Yo con trabajo y sudor voy ganando mis máquinas Vamos abriéndolas a ver si sale Vale Camión de lados Como nada, poquitas máquinas eh chicos Seguramente no tengamos la suerte de sacarlo Pero lo habremos intentado Ya haré un vídeo más adelante enseñándolo Bueno, sale el coche carreras Os dejaré igualmente No sé si lo habré dejado ya O por esta Si no lo dejo por este trozo Una imagen del coche Del coche nuevo chicos Vale, como un Spectrum Esa hay un Spectrum rara El SIDECAR Bueno, una más a la derecha Y nos hubiese salido chicos El Totem Ahí está, lo subimos al 3 No está nada mal A ver, a ver, a ver Yo os digo que os dejaré por aquí arriba el enlace Para que veáis los vídeos Está muy bien El juego está muy bien chicos Es de disparos Y nada Me está gustando subirlo Lo voy a subir hasta el final Entero Nivel por nivel Tiene 40 niveles Si no recuerdo mal Y bueno, tengo que ir comprando armas Voy pasando de zona en zona Y matando todos los combis Ahí está el plátano Y hasta aquí La apertura de máquinas Buscando el nuevo coche Chicos Nada A que actualicéis Que hagáis esto que he hecho yo Que tengáis mucha suerte Que consiguiendo ese nuevo coche Que os descarguéis el juego nuevo De Notdobler Que lo veáis en mi canal Y nada chicos Un like como siempre Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De Glass of Caps Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo